Con el oído a la cuerda le voy a decir, señor, yo soy Alcides Padilla, cantante e improvisador. De la música llanera yo puedo ser un doctor. Buenos días. El artista venezolano Alcides Padilla y mi persona, en condición de defensor privado, hemos decidido acudir ante la opinión pública para defender el derecho constitucional al honor, a la reputación y a la buena imagen que está siendo seriamente afectada por un juicio arbitrario, inconstitucional e ilegal que se le sigue en el poder judicial del Estado Varina. Alcides Padilla, que es un cantante de música llanera, una persona conocida ampliamente, que tiene miles de seguidores en sus actuaciones artísticas, en sus actuaciones musicales, está siendo afectado de la siguiente manera. Se inició un proceso penal en su contra con abierta violación del artículo 49 de la Constitución de la República y el artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal. Estas normas establecen que toda persona contra quien se sigue una investigación tiene derecho a ser notificado de los actos, de los hechos o de los cargos por los cuales se le investiga, que tienen derecho de acceder a las pruebas, que tienen derecho de contar con el tiempo necesario y los medios adecuados para preparar su defensa. Así mismo establece el artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal que el Ministerio Público, antes de solicitar una orden de aprehensión contra un ciudadano, debe previamente imputarlo, debe previamente darle acceso al expediente, debe previamente notificarle para que designe un defensor, para que sea juramentado un defensor y asuma su defensa. Esos criterios constitucionales y legales fueron ratificados por la Sala Constitucional en la sentencia número 754 de fecha 9 de diciembre del 2021, en el cual la Sala Constitucional señala que ninguna persona puede ser privada de su libertad, no se puede dictar una orden de aprehensión contra una persona si previamente no ha quedado demostrado la voluntad de esa persona de evadirse del proceso, de fugarse del proceso. Pues bien, en el caso de Alcides Padilla, se violaron todos estos derechos constitucionales, todos estos derechos procesales y el criterio de la Sala Constitucional, pues se dictó una orden de aprehensión en su contra sin haberlo notificado previamente. Y debemos tomar en cuenta que la denunciante consignó la dirección de habitación de Alcides Padilla y consignó el número de teléfono de la esposa de Alcides Padilla. Por lo tanto, es total y absolutamente injustificado que no haya sido previamente notificado, que no haya sido imputado previamente. Al no habersele imputado previamente, al haberse dictado una orden de aprehensión inconstitucional, se le impidió ejercer el derecho que está previsto en el artículo 127, numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual los imputados tienen derecho de solicitarle al Ministerio Público la práctica de diligencia e investigación para desvirtuar la imputación que se le está formulando. Pues bien, a él no se le permitió ese derecho. Y una vez que fue privado ilegalmente de su libertad y pudo entonces después de eso ejercer el artículo 127, pues se desarrollaron diligencia de investigación por parte de la defensa a favor de Alcides Padilla para desvirtuar la imputación que se le estaba formulando. Y así se promovieron numerosos testigos, inspecciones y otras pruebas que desvirtuaban totalmente la imputación contra él. Ahora, el Ministerio Público incurre en otra arbitrariedad por cuanto al momento de formular la acusación no tomó en cuenta ni una sola letra de todo ese elemento de investigación. No tomó en cuenta ni una sola de esa diligencia e investigación. Las ignoró totalmente. Las silenció totalmente. No tomó en cuenta, no cumplió con lo que establece el artículo 262 y 263 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual el Ministerio Público tiene que recabar no solo lo que inculpa, sino también lo que es culpa. El Ministerio Público al momento de dictar un acto conclusivo debe evaluar toda la diligencia e investigación que tiene, que cuenta con esa diligencia e investigación y hacer un análisis ponderado, concatenado de toda esa diligencia e investigación, tanto de las que inculpan como las que esculpan. Y una vez que haga esa motivación, una vez que haga ese ejercicio intelectual de análisis de todo lo que tiene, es que pueda llegar a una conclusión si es un sobreseguimiento, si es una acusación o si es un archivo fiscal. Pero en el caso del CIDES Padilla, la Fiscalía Novena del Ministerio Público del Estado Varina ignoró totalmente, silenció totalmente, no tomó en cuenta ninguno de los elementos que exculpan al CIDES Padilla. Por lo tanto, su acto conclusivo fue un acto conclusivo acusatorio. Sin embargo, esa acusación no tiene fundamentos serios. Esa acusación viola el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal que exige que para poder acusar tienen que existir fundamentos serios. Pero ¿de dónde sacó los fundamentos serios del Ministerio Público? De ignorar, de silenciar toda la diligencia e investigación que exculpan al CIDES Padilla. De manera que esa ha sido una actuación arbitraria, no solamente del Ministerio Público, sino también del juez de control que ha conocido de esas acciones. Nosotros solicitamos la nulidad absoluta de la orden de aprehensión que se dictó de manera inconstitucional contra el CIDES Padilla y el juez de control lo que dijo es que no se había violado ningún derecho, que no se había violado el derecho a la defensa porque los abogados habían podido solicitar el expediente una vez que ya estaba preso, una vez que ya se había consumado todas las violaciones. No entró a analizar la conducta inconstitucional de parte del Ministerio Público. Pero además, cuando nos opusimos a la acusación, se le solicita al juez de control en la audiencia preliminar que declare con lugar las excepciones por cuanto se incumplió con los requisitos de procedibilidad al no tomarse en cuenta el artículo 262, el 263 y el 127 numeral 5. El Ministerio Público practicó la diligencia, pero esa diligencia tiene una finalidad que es desvirtuar la imputación. Pero el Ministerio Público no hizo ese análisis, no dijo por si consideraba si habían desvirtuado la imputación o no la habían desvirtuado. De manera que ha sido reiterada y constante las violaciones al debido proceso y a los derechos constitucional de Alcide Apadilla. Mientras tanto, permanece ya ocho meses preso y eso afecta su derecho constitucional a la reputación y al honor y a la buena imagen. Pero ahora además de todas estas violaciones han inventado un nuevo proceso penal, un nuevo, otra investigación contra Alcide Apadilla. ¿Qué se proponen con esto? Otro hecho falso ahora en la ciudad de Guanare. Ya el juez de juicio de Varina ha diferido en diez oportunidades la audiencia. ¿Será que porque ya no pueden diferir más entonces se inventaron otro proceso penal para atraer el de Varina y mantener durante otros meses más presos Alcide Apadilla a punto de hecho falso, a punta de mentiras. Entonces, nosotros hemos querido acudir a la opinión pública para hacer del conocimiento toda esta situación que se está cometiendo. Y nosotros nos preguntamos ¿a qué se debe esa actitud arbitraria al Ministerio Público? Y a veces nos preguntamos ¿será que se debe al hecho que el esposo de la denunciante es fiscal del Ministerio Público? Hay un tráfico de influencia en esta situación. Hay un abuso de poder porque el esposo de la denunciante es fiscal del Ministerio Público. Por eso se ha actuado de esta manera arbitraria. Nosotros exigimos que se aperture el juicio contra Alcide Padilla para en un debate probatorio democrático demostrar la inocencia de Alcide Padilla. Y eso es lo que hemos acudido a la opinión pública para que apunte e impulse que se haga el juicio oral y público a Alcide Padilla. Muchas gracias.